Estamos en la puerta del Congreso de los Diputados, acabamos de reunirnos con el grupo parlamentario Unidas Podemos. Hemos venido a pedir su participación y su ayuda para ayudarnos a desbloquear la negociación del convenio colectivo de empresas de consultoría. Llevamos con el convenio expirado desde finales de 2019 y estamos en una situación de bloqueo en la que la patronal nos ha hecho una propuesta para trabajar hasta 12 horas de trabajo efectivo, de lunes a sábado, quiere quitar los trienios del complemento de antigüedad y nos ha hecho una propuesta de tablas salariales absolutamente inaceptables. Proponen unos salarios de partida de 14.000 euros para un sector tecnológico por el que pasa cualquier tipo de desarrollo que se realiza en nuestro país y desde Comisiones Obreras consideramos que hasta aquí hemos llegado y que vamos a hacer todo lo posible para conseguir un buen acuerdo.